El huero, el rey. Pitágoras de Salos, ¿dónde estará mi primo genio? Pitágoras, ¿dónde estás? Oh, Dios mío, Pitágoras, ustedes están preocupados. No, 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 no. No volverá de llegar tarde a sus llamados. Así me gusta, hijo. Ahora ven, ayúdanos a vender estas joyas. Acompáñame a un puerto cerca de Grecia. Claro, padre. Te acompañaré en cualquier camino que me empartes. Lo siento, padre, pero hasta aquí llega mi recorrido contigo. Tengo que explorar tierras yo solo para convertirme en un verdadero hombre. ¡Qué tierras tan magníficas son estas! ¿Será Grecia? No, es imposible. Un día, mucho menos. Sea que sea esta tierra, me dará conocimiento y poder ante todos. Y podré enseñarles mis matemáticas. A lo largo de la vida de Pitágoras, este hace un número de viajes. Así se beneficia el conocimiento de grandes pueblos antiguos. En este caso, aprende que las formas de las figuras geométricas se ajustan a los números y a las proporciones. ¡Oh! ¿Qué es esta idea tan maravillosa que se me acaba de ocurrir? Un triángulo. ¡Oh! Justamente lo que estaba pensando y solamente es caído de los cielos como un dios. ¡Oh! ¡Qué hermoso triángulo! Es un largo viaje a Mesopotamia que llevó consigo la valiosa lección de que los astros estaban regidos por las leyes numéricas. ¡Oh! Pero ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Tendré un triángulo! ¡Pero ¿Dónde estuve? ¡Oh! Queridos ilustros. ¡Dioses! ¡Enséñenme dónde estoy parado! En su propia experimentación Pitágoras deduce que la armonía musical también está regida por el número y aprende a tocar, a subir poesía y a visitar a verlo. ¡Oh! Es hermoso en las matemáticas. ¿No lo creen? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ¡Oh! ¿Qué es esto? Mmm. ¿Tú qué quiero? Son líneas y cortaremos. ¡Interesante! Yo creo que podría tocar algo. ¡Oh! Una mañana te merecerá Y nadie que yo te dé a ser enemigo Es la guitarra de Lolo ¡Oh! ¡Oh, maestro! Ya sé que acepto el resto de mi vida. Y dime, Pitágoras, ¿qué harás con tus últimos minutos de vida? Construiré una escuela donde enseñaré mis métodos y mis enseñanzas. ¿Y dónde planeas hacer esa escuela, Pitágoras? ¡Aquí mismo! ¡Pero, pero Pitágoras! ¡Esto es un cementerio! ¡Que le damos amor! Perfecto. ¿Qué han hecho los astros para alinearse de esta forma? ¡Nada de chachoras! ¡Estoy cansado de ti, gran maestro! Sí. En mi círculo, escuela Pitágoras. ¿Has oído aquellas cosas que ya han dicho nuestros jóvenes? Es el estudiante de ese tal, de ese tal, de tal... Pitágoras. Es exactamente el que estás hablando. Gracias por recordarla, pero continuando con lo que te decía, no me gusta para nada lo que impulcan a nuestros jóvenes. Sí, te aseguro nos manipula psicológicamente en esa escuela llamada Semicírculo. No, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que la hija de mi sobrina, Tetra, dejó todas sus posesiones, todas sus requezas, todo, todo, todo lo dejó, simplemente por un poco el conocimiento de ese viejo. ¿Y sabes lo peor de todo? Que no come carne. Él es vegano, no come nada y nuestros hijos se van a morir de hambre. No, tenemos que hacer algo para frenar estas pideñas vegetales, tenemos que frenar su círculo de mentiras. Sí. Acompáñame. Vamos. Simplemente son de los monzars, nada hay que hacer para este día. ¿Qué huele? No, no. Mis libros, mis matemáticas, mi triángulo, mis semicírculos. Oscar también aprendió a clasificar los números en racionales y enteros, además de crearle un teorema con su nombre, el teorema de Pitágoras, que nos ayudó a descubrir ángulos. Y aparte, le ayudó mucho en la astronomía y en la música.